Aquí a la mesita del migrante a compartir un poquito de su historia con los zacatecanos, con los mexicanos y con todo el pueblo. Gracias. Y arriba Zacatecas, y allá hay agua y más abajo hay lodo. No se vayan a embarrar. Federico Villa les saluda para toda la gente de todas partes de Zacatecas, de Michoacán, de Jalisco, de Nayarit, de Sinaloa. Bueno, para toda la gente de California y los que no andan por acá en California. Seguro que sí. Muy bien, pues estamos aquí desde el este de Los Ángeles, California. Es precisamente en el corazón de Montebello, California. Don Federico, platíquenos brevemente cómo se inició en la música. Bueno, eso ya hace un ratito. Ya me inicié. Yo hace 43 años tengo de carrera. 43 años de carrera. ¿Qué es la satisfacción más grande que le ha dado su candidato, su trabajo? ¿Por qué es la satisfacción más grande que le ha dado su trabajo? Pues que me ha dado, mis canciones me han dado para comer frijoles de loya. Y dice el niño, dijo, ni son de loya, son del bote, porque él vio que los cosieron en un bote. Esa es la más satisfacción, la más grande. Qué bonito. Y que la gente todavía me... Nos seguimos apoyando. Me siguen apoyando. Gracias, ahorita voy a estar aquí en el fiesta mexicana de Montebello. Para toda la gente que sea gustosa y nos vemos. Seguro que sí. Don Federico, ¿cuál ha sido lo más difícil para usted en su carrera que ha tenido que superar? Algo difícil que ha sido, pues, tantos años de sacrificios. Las cosas no se hacen fácil. No, pues lo más difícil es la carrera, es seguirla. Y hay que... no es fácil nada. Hay que batallarle siempre. Y todavía sigo batallando, tocando puertas, aquí andamos todavía. No, 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 pues cada día seguir luchando. ¿Qué nos puede decir de la canción Caminos de Michoacán o Puñales de Juego? Ah, Caminos de Michoacán, pues no me la quería mi director artístico cuando se la llevé a nuevecita. Me dijo, no, esa cosa para que la vendas tres veces en tu tierra. Y como a las tres, cuatro veces se la llevé a tres veces. Y le dijo, no, ya te dije que es a nombre. Y le dijo, cámbiale el título ya. Le dije, sí. Y el día que la grabamos, le metí unos mezcales al director. ¡Vámonos! Y me dijo, ¿cómo se llama la canción? Dije, Caminos de Michoacán. Caminos de Michoacán. Y así se fue. Eso, si no, una canción. No, 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 no. ¿Verdad que sí? Así es la cosa. Ahorita tengo otra. Ahorita tengo otra canción que está funcionando por acá en Los Ángeles. En la ranchera y en otras estaciones que se llama Solo Mía es Falta Tú. Y ahora la Radio Consentida de Los Ángeles. Va a sonar su canción porque ahí tocamos su música también. Es una canción que dice, Solo me haces falta tú. Tengo burros y caballos. Tengo perros y marranos. Solo me haces falta tú. En la casa tengo todo. Creo que no hace falta nada. Solo me haces falta tú. Tengo palmas y mezquites. Tengo flores y que solo me haces falta tú. Así se llama la canción esa. Don Federico, ¿cuál ha sido el éxito más grande personalmente con el cual usted se identifica? Caminos de Michoacán. A ver un parací. ¡Qué pueblos que voy pasando! ¡Ya, ya, ya! ¡Guay más abajo hay lobo! ¡No se vayan a embarrar! Por último, ¿qué palabra les diría a toda la comunidad que nos encontramos por acá, lejos de donde nacimos, del lugar de nuestra tierra? Tantos paisanos de Michoacanos, tanta gente del sur, Zacatecán, todo el mundo estamos aquí. ¿Qué consejos, qué palabras nos diría? No, pues que un saludo para toda la gente de Zacatecas. Un saludo y que se la pasen bonita siempre. Y hay que buscar el lado bueno a la vida. Siempre, ¿verdad? Y usar la tática y la técnica para no ser víctima de un conflicto. Eso. Muchas gracias. Por último, algo que nos quiera decir para Radio Consentida de Los Ángeles. Para Radio Consentida de Los Ángeles, pues un saludo para todos los que piden las canciones de Federico Villa. Un saludo para todos los locutores, para todos ustedes. Y gracias. Muchas gracias, Federico. Gracias, Julio, por darme la oportunidad de saludar a toda tu gente de la radio. Gracias por haber compartido un poquito de su historia, don Federico, aquí en la mesita del migrante. Gracias, Julio. Gracias.